METRO CON RIEMMEYER PRESENTA Túnel 28 13 de agosto de 1961 Concreto y alambre de púas divide en Berlín En contra de todos los tratados y acuerdos con el occidente Los comunistas construyen una barrera separando la sección oriental de la ciudad Dejando a medio millón de hombres, mujeres y niños Aprisionados, sin el recurso de un juicio Sin haber cometido ningún crimen son sentenciados a cadena perpetua La libertad la obtienen solamente con riesgo de una súbita muerte por ametralladora A manos de los guardias fronterizos Las pequeñas grietas en la barrera que ofrecen una última oportunidad de escape Son selladas rápidamente Una nueva frase es añadida a los archivos de la infamia El muro de Berlín Que divide no sólo a Berlín Sino al mundo libre de la prisión del Estado comunista Protagonistas Don Murray Y Christine Kaufman ¡Gracias! ¡Gracias! Producida por Walter Wood y dirigida por Robert Z. Mann Berlín Oriental Verde, verde Juan Carlos Y luego fuimos a cenar, eso es todo. ¡Eh! ¡Ven a trabajar con nosotras! ¡Acompáñanos! ¡Iba con nosotras! ¡Ven! Hola, España. Hola, Schroeder. ¿Me llamó alguien? Dije que sí me llamó alguien. ¡No! ¡No! Andy. Cada vez que te miro, pienso... que la serenidad de tu rostro... esconde a una mujer muy complicada. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Eres detestable. ¡Oh! Hola, Hansel. Kurt Schroeder. Entiendo que fuiste al mercado a comprar dos nuevas... mantas para la carriola de tu niño. Yo puedo vendértelas. Sí, en efecto. oye, ¿te invito a una cerveza? Tengo trabajo. Ah, puede esperar. No voy a estar a tu disposición cuando no tengas que hacer. Si quieres que vaya, salgo a las diez. Debo llevar al mayor a una junta. ¿Al mayor o a su esposa? ¡Eh, Conter! Espérame, voy a Ingolstadt a tomar una cerveza. ¡Oh! Tengo prisa, lleva tu bicicleta. ¿A qué te pasa? ¡Yo pago la gasolina! ¿Quieres un cigarrillo? No. ¿A dónde vas? Voy a recoger un auto. ¿A dónde vas, en realidad? A cruzar, ¿eh? No trates de engañarme. ¿Qué es esa chica, verdad? Ya basta, Kurt. Los que lo intentaron la semana pasada tuvieron un funeral muy hermoso esta mañana. Ven, te invito a una cerveza. Sal. No tienes oportunidad. Tal vez tengas razón. De acuerdo. Lo olvidaré. Dije que lo olvidaré. Hasta mañana. No. 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 ¡Deseame suerte! ¡Deseame suerte! ¡Deseame suerte! ¡Deseame suerte! ¡Deseame suerte! ¡Deseame suerte! ¡Gunters! ¡Erika! A desayunar, tu padre ya está a la mesa. ¡Ya voy! Ahora escúchame. Eres la esposa de un profesor. No pienses que pasan inadvertidas las veces que te diriges a tu querida iglesia. Si continúas con tus ideas, sin duda me relevarán de mis cargos. Me quitarán este departamento y nos quedaremos en la calle. ¿Tienes fe en Dios? Dios está en todas partes. ¿Por qué has de ir a la iglesia? Reza en la cocina. Mira su boca. Esa boca obstinada. Buenos días. Buenos días, hija. Solo estoy nervioso. No soy un mártir. Tienes una Biblia llena de mártires. Yo no te hago falta. ¡No! Iré a llamar a Gunther. ¡Gunther! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? No lo he visto hoy. Él no volvió a casa anoche. Y creí que tal vez ustedes sabrían algo. ¿No saben a dónde fue? ¿Con quién? ¿Ninguno de ustedes? Por favor, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Nada. ¿Sucede algo malo? ¿Qué? Helmut, ¿me prestas tu llave? Claro. Erika. Erika, cuando tu hermano salió anoche, Schroeder estaba con él. Kurt Schroeder. Es el chofer del mayor. ¿Dónde vive? Heinestord. Killer Dam 4. Cerca del muro. Cerca del muro. Gracias. Erika, cuando tu hermano salió, Schroeder está con él. ¿Qué pasa? No, 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 no. Perdón, estoy buscando a Kurt Schroeder. Pase usted. Eh, soy el tío Albert. Mi sobrino se alegrará mucho de verla. Un momento. ¡Kurt! Sí, tío. Una señorita pregunta por ti. Una encantadora señorita. Aquí está. Hola. Soy la hermana de Gunther. Gunther Jurgens. ¿Sí? En el taller me dijeron que anoche usted estuvo con mi hermano. Sí. Kurt, muchacho, debemos pedir a la señorita Jurgens que pase y tome asiento. Tomaremos un poco de café. No. Disculpanos. Lamento haberlo molestado tantamente. Oh, no, no tenga cuidado. Pero verá, mi, mi hermano... Siéntese. Gracias. Mi hermano no regresó a casa anoche y cuando pregunté por él en el taller, todos actuaron extrañamente. ¿Quieres dejarnos solos? Señorita Jurgens, no sé lo que le dijeron allá en el taller, pero le diré lo que ocurrió exactamente. ¿Sí? Yo intenté persuadirlo de que no lo hiciera. ¿No hiciera qué? Cruzar el muro. Le dije que estaba loco y pensé que me había escuchado porque lo vi dirigirse al taller. Pero de pronto se arrepintió y pasó junto a mí de nuevo a una tremenda velocidad y cruzó el muro. ¿Lo atravesó? Sí. Oh, lo logró. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Tenía miedo de decírmelo? No, pero... Oh, ya comprendo. Debe tener cuidado con lo que dice. Yo también debería tenerlo, pero no me importa. Yo detesto tener que vivir en esta jaula, igual que Hunter. Espere, espere un momento. Está libre, ¿no es maravilloso? No, no es maravilloso. Y no me diga que a usted le gusta esto. Sí, sí, casualmente es verdad. Me gusta esto. No puedo creerlo. No lo crea. Ya estoy fastidiado de oír a la gente que siempre quiere lo que no puede tener. ¿Lo que no puede tener? Hunter lo consiguió. Gunter está... Ustedes siempre dicen que todo es imposible, porque eso les da una excusa para su indolencia. Igual en mi casa. Mi padre solo se preocupa en cambiar los muebles cada vez que le aumentan el sueldo. Su padre debe ser un hombre muy sensato. Yo no quiero vivir así. Quiero alejarme de todo aquel que acepte ese muro como algo correcto y normal. Quiero salir igual que mi hermano. Espere, señorita Jurgens. Tu almuerzo, Hermut. Gracias, mamá. Y no olvides pasar o don del carnicero cuando regreses. Tal vez tenga pescado hoy. Oh, ¿hoy es martes? Sí, es martes. Toma un poco de café, Kurt. No, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe es usted! ¡No! Venga, o la matarán. ¡Quédese! ¡Quédese! ¡Quédate! 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 ¡Guarde silencio! ¡No diga una sola palabra! ¡Quédate! ¡Oye, tú! Tienen gran sentido de la oportunidad. ¡Este no es un nido de amor! ¡Fuera! ¡Pillerman! Espera. Esto estaba en el alumbrado. Parece un pedazo de vestido. ¡Vamos a investigarlo! ¡Vamos a investigar! ¡Vamos a entender! ¡Vámonos! No te preocupes. ¿Qué ocurre? Sí. Mantén el equilibrio. No se muevan. O se caerán. ¡Vámonos! Mamá, sirve café. Ábrele. ¡Vámonos! Revisa ahí. Está bien, Romeo. ¿Dónde está? ¿Quién? La chica con quien querías cruzar. ¿Cruzar el muro? La primera vez que vi a esa chica fue en la estación del autobús. Era bonita y traté de conquistarla. ¡No me vengas con eso! ¿Quiénes son ellos? Mi madre. Mi tío. Sus documentos en la mesa. Bien. ¿Dónde está? Bueno, fuimos a dar un pequeño paseo. Y yo le hice... una sugerencia. Perdón, mamá. Ella se temorizó un poco. Y echó a correr. Pero la tonta corrió hacia el alambrado. Así que la seguí... tiré de ella y... no me estaba yendo tan mal hasta que ustedes llegaron. Entonces sí que se asustó. Muy romántico. Pero no pensarás que vamos a creer esa historia. Les aseguro que es cierto. Fue la última vez que la vi. No será la última vez que nosotros la veamos. No, no. Le Saywell. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. ¡No! No, no. No. No, no. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Nada. ¡Ábrela! ¡No tengo la llave! ¡Vamos! ¿Por qué no lo dijiste? Pude caer al vacío. No lo preguntaron. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere decir? Pregunté quién es. Una vecina. Documentos. Yo vivo en esta misma calle. Solo vine a pedir un poco de leche para mi bebé. Porque no tuve tiempo... Sí, está bien. ¿Qué ha pasado? Nada. Al parecer están buscando a una joven que trató de cruzar el muro. Le daré la leche. Marga. Aquí está la leche. Se lo agradezco mucho. Quédese unos minutos. Calentaré un poco de café. No, de veras, no puedo. Dejé al bebé solo. Debo irme. Gracias, de todos modos. Ya. Ahora, escucha. Esos guardias pueden parecer muchachos jugando a los soldados, pero juegan con armas verdaderas. Y tienen orden de usarlas contra nosotros. Eso lo entiendo. ¡Curt! ¡Ven, Kurt! ¡Marga! Debió haber algo. Será mejor que ella regrese arriba. ¿Para qué? Si nos denunció, ya no tiene caso. Ya se van. ¿Está usted bien? Claro, está bien ¿Pero en qué lío nos ha metido? Oh, vamos, Kurt No, tiene razón Yo no puedo que... Escucha, ¿quieres sentarte, por favor? La única oportunidad que tenemos de salir de aquí es cuando oscurezca Ahora, creo que tengo una idea Intentaré traer el auto del mayor Buscaré alguna excusa y lo traeré aquí esta noche Gracias Bien, iré a ponerme mi ropa de trabajo Y por favor, mantente oculta ¿Cómo le dije? Yo soy el tío Albert y ella es la madre de Kurt, la señora Schroeder Yo soy Erika, el joven Erika, ¿eh? También vive Elmuth, que ahora está en la escuela Y la hermana de Kurt, Ingeborg, pero está trabajando Ah, Kurt, es imposible No tiene sentido musical alguno Para un músico como yo, es una tortura Yo dirijo la banda de veteranos, ¿la conoce? ¿Toca usted algún instrumento? No Ah, entonces nos llevaremos muy bien Salud ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. ¿Crees que es tan fácil? ¿Qué? Tenerme segura. Te tengo, ¿no es así? Buenos días, mayor. Buenos días. Disculpe, señor. Tengo muchos problemas con el ventilador, pero les toma demasiado tiempo repararlo en el taller. ¿Y? Tengo algunos repuestos en casa. Si me deja el auto unas horas, podría repararlo yo mismo. ¿Cuándo? Cuando quiera, esta noche. Ah. Esos repuestos que tiene en casa, Schroeder, ¿cómo son? ¿Rubias o morenas? Oh, no, no, mayor, de veras. El ventilador está... Escuche, Schroeder, usted tiene mi simpatía, también mi apoyo moral, pero temo que deberá hallar otros medios de transporte para sus conquistas. No, 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 no. De acuerdo, usted gana. Ingeborg, por favor quita tus medias del fregadero Tal vez vaya así ¿Cómo lo sabe? Por mi hermano Gunter, yo lo ayudaba con sus aviones Freddy siempre solía ayudarme, pero luego se fue Otro hilo corrido, de seguir así no me va a alcanzar el sueldo más que para comprar medias Oh, es un fastidio ¿A dónde fue Freddy? Cruzó el muro En realidad les he causado muchos problemas, pero aún así quiero que me digan la verdad Si tuvieran la oportunidad de salir de aquí, ¿se irían? ¿Qué crees tú? En lo que a mí respecta, nunca me interesó mucho viajar Pero no me gusta que me digan dónde debo ir y dónde no ¿Sabes? Siempre pensé que esos anuncios de viaje eran lo peor del mundo Autobuses repletos de gente yendo a todas partes Y ahora cómo me gustaría viajar en autobús sin importarme a dónde se dirigiera Bien La banda está practicando Marcharemos en el desfile de celebración Ignoro que vayan a celebrar, pero van a marchar Ahí viene Kurt Todo está bien Te sacaremos tan pronto releven la guardia Te dejaré en algún punto de la ciudad Ahí te quedarás por tu cuenta Gracias No hay de qué, no vale la pena Ven, Erika, terminaré tu vestido arriba, en la máquina Kurt Aquí está Marga ¿Qué tal Marga? ¿Cómo está el bebé? Bien Me alegro Mamá acaba de preparar café No hay granos de café ni hay asientos ¿Cómo hará para oscurecer el agua? ¿No es hora de que Elmuth vaya a acostarse? Elmuth Vas a la escuela mañana, así que ya vete a dormir, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quería hablar con usted, Kurt ¿Sí? Oh, descuide, puede hablar frente a mi hermana Vi que trajo el auto del mayor a casa Me preguntaba si podía pedirle un favor ¿Cuál? Quiero cruzar el muro Lléveme al otro lado En ese auto Le permitirán pasar Nadie le hará preguntas Conozco un lugar donde todavía no hay muro Solo alambre de púas Podríamos cruzar, hagámoslo Solo nosotros dos Y mi bebé Entiendo ¿Y qué le pasará a mi familia? ¿Sabe lo que le pasa a las familias de los que tratan de escapar? ¿Pero por qué no podemos ir todos? Acostados en el piso y cubiertos con una manta Somos seis solamente y el bebé Sé que podemos lograrlo Ya tiene todo pensado, ¿no es así? Oh, no Cuando lo pienso por la noche parece posible Pero cuando me oigo decirlo parece... ¡Estúpido! Yo no conozco de estas cosas Pero si usted puede hallar el mundo... Oh, sí, puedo hallar muchas formas para suicidarme Tomar veneno, cortarme el cuello Ayudar a una vecina tonta Ayúdeme Tiene que ayudarme Señora, procure encontrar un plan en el que solamente arriesgue su vida Yo estimo en mucho la mía Estoy segura de que usted... No pienso ir a ninguna parte Me está yendo bastante bien aquí Ya entiendo Y si estuviera usted en problemas... Supongo que seguiría diciendo que no Pero... Yo no estoy en problemas ¿Cuánto tiempo le darán en prisión por ocultar a alguien que la policía está buscando? ¿Cinco años o diez? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está la chica? Suélteme Suélteme ¿Encontrará la forma de llevarme al otro lado? ¿O acudiré a la policía y le diré que la está escondiendo? Señora, le sugiero que acuda al cuartel general Ahí la atenderán más rápido Ya no puedo más Sola todas las noches Con insomnio Mi esposo está tan lejos de mí Al otro lado del muro ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo más! Ya no puedo más Pero no hay nada que yo pueda hacer Por supuesto Yo lo entiendo ¡Oh, Dios mío! ¿Te gustaría beber algo, tío Albert? ¿Pero qué ocurre? Debí tratar de ayudar ¿Es eso? No Yo te entiendo No es posible Tu padre decía que las personas debían ayudarse unas a las otras Mi padre ayudó a las personas toda su vida ¿Y qué consiguió por ello? ¡Tres años en un campo de concentración! Jamás se avergonzó por esos años Bienaventurados los decentes Porque ellos se le darán una patada en los dientes Muy bien Ya que lo dices Digámoslo todo entonces Toda mi vida he vivido entre ruinas Estoy cansada Y supongo que quieres irte también, ¿eh? Sí Si no te molesta Quisiera tomar un baño tibio cada vez que se me antoje Cuando yo quiera, ¿entiendes? Con toallas suaves Alfombras mullidas Aceites perfumados por todas partes Sí, sí, sí Entonces vete ¿Crees que es tan simple? ¿Volver la espalda y salir de la habitación? ¿Crees que con eso terminas? Pues solo es el principio Ya lo olvidarán Nadie pensó en eso hasta que tú llegaste aquí Eso no es cierto y tú lo sabes Toda tu familia Tu hermana Tu madre Sí, incluso Helmut Han soñado con salir de aquí Es solo que hoy Finalmente alguien pronunció las palabras Cruzar cien metros al oeste Y dejar atrás odio y temor ¿Puedes decir sinceramente que no lo has pensado? En efecto No puedo creerte Escúchalo Solos no podrán hacerlo Te necesitan Bien, si no quieres ayudarlos lo haré yo No sé qué pueda hacer Tal vez nada Pero quiero intentarlo ¿Intentar qué? ¿Ayudarlos para que se suiciden? Hay formas Tiene que haberlas Tú no sabes nada al respecto No sabrías por dónde empezar Kuntarayolmodo No fue el primero Tal vez estamos locos Pero la idea de ser libres Está en nuestra mente ahora Quizá al final lo logremos Espera Si de veras quieres cruzar Te daré un pequeño consejo No será por encima del muro Ni a través de él Sino por debajo Un túnel ¿No es buena idea? Sí Solo hay algo malo en ella Si taladras unos minutos La policía no se enterará Pero si taladras durante horas No tardarán en saberlo ¿Crees poder manejarlo? Sujétalo por aquí Oprime este botón Para hacerlo funcionar Ahora te daré una señal Cuando me oigas tocar esa ventana Empieza a taladrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Ya puedes bajar! Escucha ¿A qué hora empieza a practicar tu banda? Es una buena pregunta He tratado de contestarla durante años ¡Vamos! ¿A qué hora? Cuando yo llegue ¿Y si me sigues impidiendo el paso? Empezaremos a la medianoche Son las ocho ¿A qué hora terminan? A las nueve treinta Ajá ¿Por qué? ¿Estás pensando en aprender el saxofón? La pista que estás ensayando para el desfile ¿Cuánto dura? Sesenta pautas ¿Por qué? No en pautas Tiempo ¿Cuántos minutos? Tal vez cuatro ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué cada vez que hago una pregunta nadie contesta? Ven, ven Siéntate por favor Tú también Siéntate De acuerdo Creo que he encontrado la forma para pasarlos del otro lado Ya sé Es una locura Y tal vez no resulte porque veo mil obstáculos Un túnel ¿Un túnel? ¿Pero cómo es posible? No diga nada de esto a nadie ¿Han entendido? Ni una palabra ¿Un túnel? ¿Cabar un túnel? ¿Y cómo? Vamos a tener que taladrar mucho y debemos disimular el ruido Ahí es donde los ensayos de tu banda intervienen En cuanto empiecen a tocar sabré que tengo cuatro minutos para taladrar Ingenborg Trae unos guantes para ella Con estas manos no podrías trabajar ni una hora ¿Vas a llevarme? Tengo otra elección Puedes dormir arriba en mi cama Yo dormiré en el sofá Ahora Solo hay algo más Yo no voy con ustedes ¿Que no vas? ¿Para qué tengo que ir? ¿Para qué? Tengo mi vida aquí Acabaré su túnel y así quedaremos en paz Y no quiero más discursos de lo que mi padre solía decir Si nos vamos y te quedas tendrás problemas ¿Cuáles problemas? Seré un héroe En cuanto se hayan ido los denunciaré a todos a la policía y me darán una medalla Pero no puedo ¡No quiero discutirlo! ¿Quién eres? ¿Eres tú mi hijo? No te conozco No te conozco ¿Schroeder? ¿Sí? Mi apellido Brunner Su madre me dijo que trabajaba aquí y pensé venir para ver si podía llevarme a casa Oh, ella me alquila una habitación arriba hace una semana y yo le dije que me mudaría hoy ¿No le mencionó nada? Ah, sí, sí Claro que lo mencionó Lo olvidé ¿Sabe? En realidad tuve suerte en hallar una habitación ¿Herr? Brunner, Brunner Sí, solo que hay un problema La habitación no está disponible Oh, no es posible Ella me alquiló la habitación y aceptó un depósito de 20 marcos Lo hizo Bueno, verá Mi primo va a venir desde Zurich y ya sabe cómo es eso Así que temo que voy a tener que devolverle su dinero Pero bueno, debe haber un error Yo, esa ubicación era justo lo que yo tenía en mente Sí, sí, qué mala suerte Oye, Kurt ¿Para qué quieres el taladro? No le digas a nadie pero voy a construir una piscina Esa es una brillante idea Ajá Yo soy un hombre brillante ¿Lo quieres, Kurt? Claro Tomás, usted está listo Debemos hacerlo como lo planeamos con el tío Albert Erika, toma Ponte mi reloj En cuanto empiece la música, empezaré yo Ten Dame solo tres minutos y tres cuartos, ¿eh? Vamos, tío Albert No, 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 no No, 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 no Recibí un recado de su hijo. Quiere verme. ¿Qué ocurre? ¿Acaso piensa que lo denuncié a la policía? No dije nada. Se lo aseguro. ¿Dónde está? En el sótano. Gracias, gracias. Está bien, está bien. Ayúdele a Helmut. Salón de belleza. ¿Está bien así? No me ha dado una respuesta aún. ¿Qué me dice? ¿Cenará conmigo esta noche? Tiene mejillas firmes. Se sorprendería de saber cuántos hombres no las tienen. ¿Sí o no? No puedo esta noche. ¿Tal vez mañana? Disculpe. ¿Qué ocurre? Oh, se acabó el agua otra vez. ¿Y ahora qué voy a hacer? Rezar para que llueva. Esta semana el agua, la pasada la electricidad. Qué bueno es tener una economía planeada. Dígame su nombre, Elsa. ¿Alberta? ¿María? Ingeborg. Ingeborg. Me gustaría conocerla mejor, Ingeborg. El agua otra vez. ¿Cuándo nos vemos? Yo creo que nunca. Dios mío. ¿Ve usted? Las ventajas de una economía planeada. Incluso por las tardes podemos tener noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es una energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Llamó usted a mi casa? ¿Localizó a mi madre? No pude localizarla. No localicé a nadie. El teléfono está desconectado. ¿Desconectado? Probablemente algo anda mal en la línea. Llamaré otra vez mañana. ¡Hermott! ¡Hermott! ¿Están apagadas las luces en el sótano? ¡Sí! Bien. Ahora fíjate. ¿Y ahora? ¡Encendidas! Excelente. Mamá, ven. Mira. Dando vuelta al interruptor, las luces se apagan. Es decir, no funcionan. Vuelves a dar vuelta y entonces se encienden. Y si lo mueves de un lado a otro, significa emergencia. Suban de inmediato. Es tarde. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Buenas noches, señora Schroeder Le traje un obsequio Oh, gracias Oh, es muy bonita La vi sentada en la cocina Así que se me ocurrió venir a ver Si la señora Schroeder me invitaba a tomar café Oh, lo lamento Esta noche en la cena se terminó el café Y no he tenido tiempo de ir al almacén Oh, descuide, no importa Ya que estoy aquí Tal vez pueda llevarme mi asadón Oh, por supuesto Iré a traérselo Es Klusendorf Quiere su asadón Dame el asadón Sí ¿Estás sola? ¿Dónde está todo el mundo? Salieron A distintas partes Ya conoce a los muchachos ¿Elmund también? ¿A esta hora? No, no, él está durmiendo No se sentía muy bien Lamento lo del café No tiene importancia En otra ocasión Buenas noches No, el corazón No, el amor ¿Estás en el negocio de madera? ¿Vas a construir algo? No. ¿Cómo está tu hermano Kurt y todas sus chicas? He notado que no ha salido en un par de noches, Helmut. Es la primera vez en meses. Esos truncos no cabrán en tu chimenea. Los cortaré después. ¡Fren! ¡Helmut! 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 ¿Qué estás haciendo ahí? Vela tuvo nueve perritos. ¿Quién es Vela? La perra de Fritz. Entra a la casa. Es solo un niño. Vela tuvo perritos. No vuelvas a hacerlo otra vez. Apártate de ese muro, ¿entiendes? Está bien, Kurt. Ve a lavarte la cara. ¿Tú tienes hambre? Claro. Gracias. A la velocidad que estamos haciendo eso Nos va a tomar un año Debemos buscar algún otro modo de salir Buenos días He traído una visita Buenos días Hola, ¿cómo te llamas? Hola, dime, ¿cómo te llamas? Nadie nunca contesta a mis preguntas Mira, te mostraré dónde está tu papá Fíjate ahí ¿Ves? Ahí está papá esperándonos Y pronto nos reuniremos ¡Vamos! 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 Estábamos cavando Y de pronto se dio la pared ¿Logras ver algo? No Ten cuidado Dame una linterna Ayúdeme Ayúdeme ¿Qué sucede? Parece un sótano Como de seis metros de longitud Seis metros cavados ya para nosotros Tres días de trabajo Todo lo que tenemos que hacer Es hallar la salida En algún lado debe haber una puerta Debe haberla No hay ninguna puerta No hay nada Es un callejón sin salida No 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 ¡No! Pero no tenemos el equipo necesario para taladrar esa clase de cimientos. Según el tío Albert, es muy profundo para acabar. Antiguamente, cuando levantaban un edificio, era para siempre. ¿Y si acabamos por encima de los cimientos? ¿Acaso cree que no lo he pensado? Miren. Lo he medido. Tenemos este espesor de tierra entre nosotros y la superficie. ¿Cómo abrir un boquete? La policía nos descubriría. Es un riesgo. ¿Quieren correrlo? Bien, tendrán que decidirlo ustedes mismos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Personalmente, yo me voy a la cama. ¿Qué es lo que hay que decidir? El día que empezamos a acabar el túnel, estaba decidido. Tenga, tío Albert. ¡Oh! Gracias, hija mía. Raíces. Sí. Nos estamos acercando a la superficie. Hay que prevenir a los que vengan a reemplazarnos. ¿Qué pasa? Kurt, hay alguien en la puerta. Preguntó por ti. Lo conozco bien. Es ese hombre que vino antes. ¿Qué pasa? ¿Diga? Quiero hablar con usted. ¿De qué? Schroeder, sé lo que está sucediendo aquí. Escúcheme, un momento. Está cometiendo un grave error. Mire, el piso se está hundiendo. ¡Encienda la luz! Deme un madero. A prisa. Otro más. Algo para atar esto. Un par de maderos para sostenerlo. Con eso aguantará. Un trozo de cable para... ¿A qué está jugando, amigo? Schroeder, de veras me sorprende. Un hombre tan listo para hacer todo esto, debería saber que si intentara jugarle una mala pasada, jamás habría bajado a este lugar solo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso trabajo! Bien, ¿qué es lo que quiere? Me ha estado siguiendo durante varios días. En efecto. Quería entre hablar amistad. Quería llegar a conocerlo. Establecer contacto con cualquiera de ustedes. Cualquiera. Su hermanito. Su hermana. Con razón Ingeborg nunca tenía una noche libre. ¿Sabe algo, Schroeder? No hay muchos lugares como este, casonas tan cercanas al muro. Yo sabía que si iba a salir de aquí, sería... de un lugar como este, solo que siempre planeé hacerlo solo. Ahora me... me alegra tener compañía. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Deme una pala. Ya está mejor. Por favor. ¡Ay! Si continúo con esto, me arruinaré el esmalte. ¡Erika! ¡Erika! ¿Qué pasó? Yo... no sé, pero... no puedo... respirar bien. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Un momento, tío Albert. ¿Puedes arrastrarte? Sí. Está bien. Sujétate de mí. Eso es. Así. Hay poco espacio ahí. Necesita oxígeno. Llévala a tomar un poco de aire. ¿Puedes caminar? Sí. Yo acabaré un rato. Está bien, pero no se queden mucho tiempo ahí dentro. Túrrense. Diez minutos dentro, diez minutos fuera. Sí. ¿Pero qué pasa conmigo? Estoy temblando. Estaba empezando a olvidar cómo era el cielo. Es extraño. En alguna parte ahí, Gunther camina por las calles, llenas de luces. Hablas como si ahí hubiera un paraíso y no hay ningún paraíso. Lo sé. Lo sabes. ¿Qué sabes tú? Eres solo una niña. Cuando yo llegue ahí, el sol brillará con todo su esplendor. Haré que Gunther me lleve a navegar en el lago. Cuando era niña le gustaba hacerlo. La primera vez que me enamoré, el chico no me tomó en cuenta. Era muy joven y me sentí tan humillada. A la única persona que se lo dije fue a Gunther. Nos pasábamos la noche charlando de todo y al final terminábamos riéndonos. Él siempre me hacía reír. Será mejor que bajemos. ¿Estás lista? Estoy ansiosa por ver la cara que pondrá Gunther cuando me vea. Solo pienso en lo que voy a decirle cuando lo encuentre. ¿Qué será lo mejor? Creo que solo le diré que... Erika. Gunther está muerto. Logró cruzar el muro, pero... le dispararon. Quise decírtelo antes, pero no me diste oportunidad. Y luego... ya no pude. Kurt, ven. ¿Qué ocurre? Ven pronto. Quise ayudarlo, pero... no había nada que yo pudiera hacer. Ven. ¿Qué sucede? Creo que estamos en problemas. Parece que mi pala cortó esto. Un cable telefónico. Ah, qué problema. Trato de imaginar cómo van. Hay que unirlos por colores. Mire, tengo uno negro y un azul izquierdo, pero no... Aquí hay un azul. Déjeme probar. A ver, a ver. Tal vez este vaya aquí. ¿Cree que esté bien? No tengo la menor idea. ¿Qué pasaría si no están bien? Números equivocados. Quejas. Enviarán un equipo de reparación por la mañana. Y sería nuestro fin. ¿Qué? Vamos a olvidar. ¿No te vayas? No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. El equipo de reparación de teléfonos. Ya se van, ya se van. La policía los echó porque no tenían un permiso especial. No pueden conseguirlo. Es sábado y la oficina está cerrada. Gracias a Dios. Estamos salvados. Kurt. No hay peligro, ¿verdad? Volverán. El lunes, muy temprano. Solo tenemos hasta mañana en la noche para salir de aquí. ¿Cuánto más tendremos que cavar? Es difícil decirlo exactamente, pero yo diría cinco o seis metros antes de estar a salvo. Eso significa que tendremos que trabajar en tres partidas. Unos cavando, otros sacando la tierra y otros descansando. ¡Manos a la obra! Marga, usted y tío Albert vayan a dormir. Cambiaremos de turno en cuatro horas. Sí. Ven, Elmuth. Cavar seis metros en un día y medio. ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo lograremos. Elmuth, es tu turno. Ya voy. Elmuth, es tu turno. Elmuth, es tu turno. Elmuth, es tu turno. occidental. Lo logramos. Lo logramos. Avisaré a los otros. No, no, no hay ninguna prisa. Ahora ese día, no podremos salir hasta el anochecer. Si intentamos salir, seríamos blancos seguro. Pero es el oeste, no pueden disparar ahí. Lo crees, dile eso a la policía. Bienvenidos al paraíso. Sabes, muchas veces cuando te miro, siento ganas de llorar. ¿Qué ocurre? ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de que al creer en algo resulte después que solo fue una quimera? Estás fingiendo solamente. Tratas de ser duro y frío e indiferente a todo. Eso no puede engañarme ya. Estos platos no te hacen falta. Tu padre y yo tomamos nuestra primera comida en estos platos. Está bien, llevaremos dos piezas como recuerdo. Kurt, ¿a dónde vas? Debo llevar al mayor y a su esposa a una recepción oficial. Si no me presento esta noche, investigarán y no podemos exponernos. ¿Volverás para el anochecer? Lo intentaré. Te esperaremos. No, 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 sería una tontería. En cuanto oscurezca, váyanse. Bien. Adiós, hermano. Ingobor. Adiós, mamá. Tío Albert. Buena suerte, Brunner. ¿Regresarás? Lo intentaré. ¿Regresarás? Si. ¿Regresarás? No. 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 Cuidado. Cuidado, son papeles importantes. Vengo de parte de su hija. ¿Cómo está? Y ya está. Esa carta, ¿recuerdas? La carta personal del ministro de Cultura. Tomás, nos trae un recado de Erika. Dijo que les avisara que está bien y que no se aflijan. Me arrancan la vida pedazo a pedazo y me dicen que no me aflija. Dijo también que les avisara que va a ser un pequeño viaje. Y si quieren venir, pueden hacerlo. Oh, sí, es muy bonito. Pero me temo que no es precisamente lo que tenía pensado. Oh, se lo daremos muy barato. Aquí está. La carta personal del ministro de Cultura. Real camarada. La firma y todo. Vamos a salir de cierta casa. Por favor, no anoten la dirección. Es muy simple. La recordarán. El apellido es Schroeder. Kielerdan 4, cerca del muro. Cerca del muro. Vengan esta noche a las nueve de ser posible. No lleven nada. El apellido es Schroeder. Está en Kielerdan 4. ¿Schroeder? ¿Kur Schroeder? Es mi chofer, ¿no? Sí, señor. Comuníqueme con mi esposa. Su esposa, señor. ¿Heidi? No podré ir a la recepción esta noche. Algo se presentó. Heidi, escucha. ¿Está Schroeder? ¿Con el auto? Bien. Solo retélo ahí. No, no, no. Retélo ahí. Vamos a ir a prenderlo. ¿Qué? ¿Que si está en problemas? Problemas es poco. No, no puedo hablar. Solo retélo ahí. ¿Me oyes? Bien, Jorgens. Hemos terminado. Con no se más puede hacer lo que quiera. Pero usted prometió que a mi hija no le pasaría nada. Yo no prometí nada. ¿Qué sucede, Kurt? ¿Qué es lo que has hecho? ¿De qué hablas? Mi esposo telefoneó. Van a venir a prenderte. ¿Cuándo? No lo sé. Ahora. Heidi, ¿quieres prestarme el auto? ¿El auto? No puedo. ¿Qué dirías? Solo diles que desaparecí con él. Pero, Kurt. Diles que lo robé. Kurt, ¿qué es lo que hiciste? Heidi, por favor. No importa. No quiero saberlo. Quiero todo arreglado para movilizarnos a una sola señal. ¿En cuánto tiempo estaremos listos? Cinco minutos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Deme el cuartel, general. ¿Pero qué sucede aquí? ¿Quién es toda esta gente? La banda del tío Al. Heinrich toca la tuba. Frau Heinrich, nuestra primera trompeta. ¿Te has vuelto loco? Solo son 28 personas, Kurt. ¡Es una inconsciencia! ¡Todos abajo, pronto! ¡Erika! ¡Erika! ¡Cuida al bebé! ¡Ahora! ¡Vamos, tío Al. ¡Erika! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ayúdanos a cruzar! ¡Aprisa, mamá! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¿No vas a venir? ¡Sí, sí! ¡Camina! ¡Para pronto, Erika! ¡Vamos! ¡Date prisa, Kurt! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Curt, hemos llegado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Es natural en el hombre escapar del confinamiento. Millones permanecen presos todavía. Pero hay 28 seres humanos que comienzan a acariciar la nueva felicidad de ser libres para cruzar una calle, caminar en cualquier dirección, hablar sin tener que murmurar.